Está manejando el trámite del partido. Lo que trata la lepra mendocina es que no lo sorprenda, de que no se lo administre. Y está saliendo bien con inteligencia. Aquí viene para la gamba, le tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Rivadavia! ¡Se durmieron todos! Y nosotros justo miramos para él. La pelota que se la tiraron rápido a gamba en el área. Independiente de Avellaneda dormida, la paró Gambita. Y realmente sacó un remate letal para el arquero Diego Rodríguez. Independiente con 10. Le está ganando al rojo de Avellaneda con gol de gamba. Independiente Rivadavia 1. Independiente de Avellaneda 0. ¡Golazo de Cata Internacional Magistral! Viene la pelota otra vez. Hacia la ubicación de Ezequiel Pérez, que la va junto para Gautier. Corre, sale a buscarlo. Tú la la tiene Gautier. Ojo que es ligerito, es rapidito. Va la pelota para Gautier. Engadero hacia adentro. Busca el área. Dos traban, le sacan la pelota. Le quedó a Ezequiel Pérez. Le pegó por bajo. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Independiente Rivadavia! ¡Ezequiel Pérez! La pelota le quedó manceta. Tomó carrera. Lo midió, lo midió. Y cuando llegó, le pegó con los cordones. Como en el fútbol infantil, cuando te enseñan a pegarle a la pelota. Ahí la apretó abajo. Contra el parante izquierdo de Diego Rodríguez. Para que siga canchereando Cáceres. Que no entiende.